Cuando marcha desde Badajoz en el año de 1569, nos referimos a Juan de Rivera, luego beato y ya en el siglo XIX canonizado como santo. Dejo la palabra a una persona que conoce muy bien la figura de Rivera, especialmente en su faceta como coleccionista, creador del Colegio del Patriarca, importantísimo centro espiritual y formativo de la Valencia de su tiempo y que además es el jefe, nuestro director adjunto para temas de conservación e investigación y durante muchísimos años, muy querido compañero. Así que, bueno, pues dejo la palabra ya a Miguel Falomir, cuyo extraordinario currículum muy resumido también tiene en el anexo, así que no voy a sonrojarle con la lectura del mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Supongo que seguimos siendo colegas, más allá de que aún no lo ocupe circunstancialmente desempeñar este puesto. Bueno, muchas gracias Leticia y enhorabuena también por la exposición y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Como se ha dicho ya un par de veces, el tema de mi intervención será San Juan de Rivera y la pintura. Probablemente que no haga falta esta explicación o esta aclaración, pero me gustaría empezar con ella y es que aunque Juan de Rivera, como ha señalado ya Leticia, pues fue probablemente el patrono más importante que tuvo Morales, mi intervención no se centra tanto en la relación entre ambos y versará, se decantará claramente más por el prelado que por el pintor y hasta cierto punto es lógico que así fuera. Pues los años en los que coincidieron, que fueron los del obispado pacense de Rivera, 1562, 1568, 1669, tras ellos ambos tuvieron como trayectorias bastante distintas, tanto en lo vital como en lo profesional. Ya tendremos que aceptar la carrera eclesiástica también como profesional. Si para Morales estos años y los primeros de la década de 1570 fueron el momento álgido de su carrera y aunque viviría en 1586, pues la exposición muy juiciosamente ha decidido concluir prácticamente con ellos, la carrera de Rivera precisamente despegó a partir de 1568-69 cuando fue nombrado arzobispo de Valencia, ciudadana que moriría en el año 1611 tras detentar los más altos honores y responsabilidades no solo religiosas sino también políticas, incluyendo el virreinato. Por su larga duración, estuvo 42 años al frente del arzobispado valenciano y porque fue en Valencia donde su patronazgo artístico alcanzó su culminación principal, aunque no únicamente en el llamado Colegio del Patriarca, del que tenéis aquí algunas imágenes, una de las fundaciones religiosas más interesantes de la España de fines del siglo XVI y que además, como muchos de ustedes bien saben, tiene una estrechísima relación con el Museo del Prado, pues en él se albergaron algunas de sus joyas durante la Guerra Civil. Bueno, pues por todas estas razones mi intervención se centrará sobre todo en esos años valencianos del 69 a 1611. Pero antes de llegar a esta fecha de 1569, pues permítanme un breve aproximación al Rivera anterior a sus años valencianos. Algo se ha dicho en la anterior intervención, pero me extenderé tampoco mucho más. Rivera nació en 1632 en Sevilla en un entorno social y cultural privilegiado. Hijo ilegítimo, pero muy rápidamente naturalizado, de Pereafán de Rivera, duque de Alcalá, marqués de Tarifa y virrey de Cataluña y Nápoles. Y este último elemento es importante. Su infancia transcurrió en dos residencias sevillanas pioneras en la adopción de modelos italianos. La Casa de los Pinelo, que es la que tienen en el ángulo superior izquierdo a la que pertenecía su madre, que era una noble de la familia de los Pinelo, y la famosísima Casa de Pilatos, que es lo que tenéis abajo en el ángulo inferior izquierdo. Y os pongo una portada que está fechada en 1528, por lo tanto, anteceden cuatro años al nacimiento del Patriarca Rivera. La transformación de la Casa de Pilatos, en lo que es uno de los más interesantes palacios a la italiana de la península ibérica, fue responsabilidad del padre de Rivera, de Pereafán, un apasionado coleccionista de antigüedades y propietario también de distintas pinturas, sobre todo flamencas. Estos dos elementos son importantes, por lo que aunque no me detenga en ellos la parte dedicada a su hijo, pues están presentes, sin duda, en su mecenado. Y quien quiera, quien vaya al Colegio del Patriarca, pues podrá darse buena cuenta de ello. Rivera abandonó pronto Sevilla con dirección a Salamanca, en cuya universidad fue estudiante primero y después profesor. Sus años salmantinos se extienden en grosso modo entre 1544 y 1562. Nada sabemos sobre su relación con las artes entonces, aunque es posible que ya mostrara cierto interés por la pintura si aceptamos como suyo, como a veces se dice, este dibujo de San Jerónimo que aparece en sus apuntes universitarios. Lo que sí sabemos es que fueron años decisivos en su formación teológica y espiritual y que debieron serlo también en su concepción de la imagen religiosa. Rivera fue diluyendo poco a poco sus tempranas simpatías por el erasmismo en una religiosidad radical alentada por los grandes místicos hispanos de la época, como San Juan de la Cruz, su maestro espiritual, Santa Teresa, a quien conoció, o Fray Luis de Granada, con quien mantuvo una intensa correspondencia. Estos nombres nos sitúan ante una religiosidad profundamente interior que admitía la imagen devota como estímulo empático para la fe, como ayuda para el ejercicio del mirar interior, en palabras de San Juan de Ávila. Una religiosidad que auspiciaba imágenes de gran concentración icónica que, despojadas de elementos indecorosos o accesorios, promovieran la reciprocidad entre el devoto y el objeto de devoción. Tras su elevación al Obispado de Badajoz, en 1562, Rivera encontró en Luis de Morales al pintor capaz de plasmar esa concepción de la imagen religiosa. Varias obras de la exposición dan fe de ello y también de lo que debió ser una relación muy estrecha entre pintor y prelado, quien debió suministrar instrucciones muy precisas a Morales de qué era aquello de lo que deseaba. Solo así se entiende una obra tan excepcional en el panorama pictórico español del 500 como el tríptico con el juicio del alma de Juan de Rivera, que tienen en la exposición. Arriba tienen cuál es su emplazamiento en el Colegio del Patriarca, con la trinidad presidiendo el juicio particular por el alma del prelado, por la que interceden tanto la Virgen como San Juan. Idénticos mediadores acompañan a Rivera en el tríptico conservado en el Museo de Cádiz, donde el prelado asiste al suplicio de Cristo. Y esta meditación sobre la pasión y muerte de Cristo está igualmente detrás del Cristo portacroche que tienen aquí y que deriva claramente de la obra homónima que Sebastián del Piombo pintó para el conde de Cifuentes y que hoy se conserva en el Museo del Hermitage en San Petersburgo. Ignoramos si Morales conoció el original o más probablemente, el original es el que tiene a la izquierda, la copia que Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila entre 1560 y 1577 y muy próximo a Rivera, encargó en 1544 al pintor portugués Manuel Dionís, que es la que tienen en el centro, se conserva en Ávila, en el convento de San José, un pintor portugués al servicio de la emperatriz Isabel de Portugal. Dionís adaptó el prototipo de Piombo a esta particular sensibilidad religiosa, acrecentando su dramatismo mediante densas gotas de sangre que emanan de las heridas hechas por la corona de espinas y anticipándose así al patetismo de Morales. De todas formas, esta acentuación del patetismo de modelos italianos, pues en modo alguno es primitiva de Dionís y Morales y se aprecia en otros pintores hispanos. Rivera pasó de Badajoz a Valencia en 1569 y parece lógico suponer que en su traslado haría una parada en la corte. ¿Qué vio allí? Pues no creo que ayude a enumerarlo las muchas pinturas que entonces poseía Felipe II y me limitaré solamente a dos apuntes. De un lado, el autor de las principales pinturas religiosas del soberano era entonces Tiziano y Rivera pudo prestarle cierta atención a tenor de las copias que poseyó de La Dolorosa con las manos juntas, no he puesto ninguna porque son de una calidad muy mala, una obra que también impresionó a Morales, aunque probablemente su conocimiento fuera a través de la estampa de Luca Bertelli más que de los originales de Tiziano. O también poseyó Rivera copias del martirio de San Lorenzo, pero como digo, siempre derivados de estampas y no de los originales que poseía Felipe. Más importante creo que a largo plazo fue que su visita coincidiera con el definitivo triunfo de la pintura en la decoración palatina de la corte, tanto en el Palacio del Pardo como en el Alcázar, desplazando en ese momento la pintura a las hasta entonces omnipresentes telas y sedas. Si algo pudo sacar claro Rivera de la corte fue la decidida apuesta de Felipe II por la pintura, tanto de caballete como también al fresco, algo que veremos tuvo muy claro y muy presente en sus años valencianos. Tras su entrada en Valencia en 1569, Rivera solo abandonó brevemente la ciudad en 1571-72, en que se desplazó a Sevilla con motivo del fallecimiento de su padre, y en 1585 para asistir a las cortes de Monzón en calidad de Virrey. La biografía de Rivera plantea así una interesante paradoja, pues aunque los últimos 40 años de su vida apenas abandonó Valencia, su actividad como patrono o coleccionista de pintura no puede entenderse únicamente desde parámetros valencianos. Pero ¿qué sabemos realmente sobre lo que pensaba Rivera de las artes figurativas? ¿Y cuál era su conocimiento de la pintura contemporánea? Carecemos de testimonios explícitos, así que me van a permitir que acuda a una variedad de fuentes, variopintas, empezando, lógicamente, por lo que el propio prelado nos cuenta en escritos y sermones, que, les adelanto, ya es bastante poco. Rivera nunca teorizó sobre la imagen religiosa, y en este sentido no es comparable a otros prelados hispanos, como, por ejemplo, Martín Pérez de Ayala, uno de sus predecesores al frente del arzobispado de Valencia, que había protagonizado en la Roma de mediados del siglo algunas de las más interesantes polémicas acaecidas en el seno de la Iglesia católica sobre las imágenes religiosas, y cuyas opiniones, a menudo, en los límites de la ortodoxia, plasmó en The Divinis Traditionibus, publicada por primera vez en Augsburgo, en 1548. Aunque el arzobispo de Martín de Ayala fue breve, apenas dos años, 1564-66, por iniciativa suya, el Concilio Provincial del 65-66 planteó por primera vez la acomodación de las imágenes religiosas a los dictados de la última sesión del Concilio de Trento. Rivera prosiguió esta tarea iniciada por Pérez de Ayala y en el sínodo de 1594 censuró la práctica de llevar las imágenes de las cofradías a casas particulares y celebrar misas en ellas. Tampoco los numerosos sermones de Rivera proporcionan información significativa. No hay en ellos alusiones a la pintura, a las imágenes o a sus artífices. De hecho, Rivera ni siquiera recurrió a lugares tan comunes, a metáforas tan manidas en la oratoria de Sacra como San Lucas pintando a la Virgen o la metáfora de Dios como divino y supremo pintor. Y aunque sea cierto que los sermones conservados llegan solo a 1591 y por lo tanto anteceden a lo que fueron sus años más intensos como patrón de pintura, pues la ausencia no deja de ser significativa. Tampoco las constituciones con las que dotó a la capilla del Colegio del Corpus Christi, el llamado Colegio del Patriarca, en 1605, que ampliaría en 1610 para englobar todo el colegio, se extienden demasiado en estos asuntos, aunque algo dicen. Además de enfatizar el carácter de reliquia de las dos imágenes más destacadas del recinto, la copia de la Virgen de la Antigua a la izquierda y sobre todo el Cristo del altar mayor, versan principalmente, digo, estas constituciones sobre cómo deben mostrarse estas imágenes, sin entrar nunca en cuestiones iconográficas o de lo que podíamos llamar estilo. El capítulo 52, titulado «De lo que toca a la fábrica de los retablos y altares», es probablemente el más explícito y en él se incluye una defensa del decoro y la simplicidad. Y en él, Rivera exige prescindir de elementos efímeros susceptibles de deteriorarse, como velas o flores, de hecho, aboga por las flores artificiales, o que pudieran entorpecer la visibilidad, incluyendo imágenes distintas a la principal, pues, y cito, «Es muy indigna cosa que unas imágenes se cubran con otras y también que lo que está ordenado, según reglas de la arquitectura, se perturbe por arbitrio de quien no la sabe». Cierro las comillas. «Proscribe a sí mismo la inclusión en altares de objetos sagrados como cálices o reliquias, entre comillas, usando de cosas tan sagradas para ornato, no necesario ni conveniente». Cierro comillas. Las constituciones delatan la distancia que mediaba entre las aspiraciones de las celosas autoridades eclesiásticas, expresadas en sínodos y concilios provinciales, y la realidad cotidiana. La dificultad para canalizar la religiosidad popular dentro de los márgenes establecidos por Trento fue evidente, y el citado capítulo 52 de las constituciones encierra o incluye, de alguna manera, una tácita asunción del fracaso cosechado al señalar, y cito textualmente, estas son palabras de Rivera, «Algunos abusos vemos introducidos en las iglesias de este reino, los cuales hemos deseado quitar, pero hemos sobreseído en hacerlo, por el mucho sentimiento que mostraban las personas que juzgaran las cosas más por lo que se ha usado que por lo que conviene, y así habemos reservado algunas opiniones propias para ejecutarlas en esta iglesia, pues siendo instituida y dotada por nos, no podría ofenderse persona alguna de la que las mandemos mandar en ella». Esta resistencia que, como vemos, existía a aceptar los mandatos eclesiásticos y que aceptaba al todopoderoso Rivera, que reconocía que era incapaz, a veces, de retirar imágenes que por sí lo hubiera hecho, fue habitual en todo el mundo católico, en modo alguno fue privativa de Valencia, y de hecho Rivera parece seguir el consejo dado, ni más ni menos que por Joanes Molanus, en De Picturis et Imaginibus Sacris, la primera edición de 1570, quien desaconsejaba retirar una pintura a menos que presentara un error muy severo, si ello podía disturbar al pueblo, pues afirmaba «el exceso celo puede causar escándalo», es decir, recomendaba prudencia a la hora de estirpar los abusos de estas imágenes, sobre todo de aquellas más populares. De las constituciones de Rivera es difícil deducir un ideario estético más allá de un explícito rechazo a las prácticas devocionales populares, en el que resuenan ecos de tempranas lecturas eras mixtas, y un gusto por el orden y la claridad que podría explicar algunas decisiones adoptadas en la decoración de la Iglesia del Colegio del Patriarca. Del Rivera escritor pasemos al lector a través de su biblioteca, donde tan llamativas como las presencias lo son las ausencias, aunque debió poseer probablemente más libros de los que aparecen registrados. Sea como fuere, es importante señalar que Rivera no tenía ningún tratado sobre pintura de naturaleza estrictamente artística, de León Bautista Alberti a Federico Zúcaro, pasando por Rodovico Dolce, Paolo Pino o Jean Paolo Lomazzo, ninguno de ellos poseía, como digo, y tampoco obró en su poder un ejemplar de las vidas basarianas. Ni siquiera figura la historia de la Orden Jerónima de Sigüenza con su famosa descripción del escorial. En puridad, su conocimiento teórico de la pintura o de la historia de la pintura se detenía en el siglo I después de Cristo, pues sí contaba con tres ediciones completas de la historia natural de Plinio, lo que le permitiría apreciar en su soplón del greco una alusión a obras similares de los pintores griegos Filisco y Antífilo. Rivera sí poseyó uno de los más importantes tratados sobre imágenes religiosas aparecido tras Trento, el ya citado de Johannes Molanos, de Picturis et Imaginibus Sacris. En la reedición de 1594 y no en la Prínceps de 1570, pero faltan otros de gran predicamento, como el de Giovanni Andrea Giglio, Due Diálogui del Hierrori e d'Abusi de Pittori, publicado en Camerino en 1564, y el discurso en torno a la imágenes sacra e profana del cardenal de Bolonia, Gabriele Paleotti, del 82, de quien sí tenía otras obras publicadas en Roma en 1594 y 95, siempre escritas en latín. La ausencia de Giglio y Paleotti no debe, sin embargo, sorprendernos, aunque tendemos a englobar bajo una misma etiqueta toda la literatura católica sobre imágenes posterior a Trento, ésta comprendía textos de muy variada naturaleza. Los de Giglio y Paleotti, inicialmente escritos en italiano, estaban destinados preferentemente a pintores. De hecho, Scavizzi calificó el discurso de Paleotti de, entre comillas, catecismo para pintores, y no a eclesiásticos como Rivera, quien sí mostró interés por textos de mayor fuste teológico sobre cuestiones litúrgicas, siempre redactados en latín, y que solían incluir secciones dedicadas a las imágenes sacras, como el ya citado de Martín Pérez de Ayala, el del jesuita conquense Gabriel Vázquez, de Cultu Adorationis, publicado en Alcalá de Henares en el 94, o el de Ritibus Ecclesia Católica Libre III, del francés Giovanni Stefani Duranti. Obras que normalmente los historiadores del arte no tomamos en consideración cuando abordamos estos temas. Rivera poseía a sí mismo las Evangelicae Historia Imágenes del jesuista Jerónimo Nadal en su primera edición de Amberes de 1593, obra importantísima por su indisoluble asociación de texto e imagen con fines devocionales, y a la que no debió ser ajena la proximidad de Rivera con los jesuitas, entre los que se encontraba su confesor y primer biógrafo Francisco Escrivá. Finalmente, destaca la presencia en la biblioteca de numerosas obras de variada naturaleza profusamente ilustradas que delatan la familiaridad de Rivera con la cultura visual de su tiempo. Títulos que abordan materias tan dispares como la emblemática, la genealogía, la arqueología, la metalurgia, la geografía, la zoología o la botánica, y cuya relación con las aficiones cultivadas por Rivera en la famosa huerta de Alboraya y con los cuadros que allí poseyó, fue ya apuntada por Fernando Benito. Esta dimensión de Rivera suele despacharse sumariamente apelando a un genérico coleccionismo manierista. Sin embargo, caben otras interpretaciones, otras aproximaciones ligadas al interés por la naturaleza como manifestación de la obra de Dios, de la que participaban contemporáneos suyos como el arzobispo de Milán, Federico Borromeo. Como apunté, Rivera no fue un teórico de la imagen religiosa, pero durante su largo arzobispado sí se publicaron obras que abordaron esta cuestión con mayor o menor extensión. Todas sostentan la preceptiva autorización de Rivera y en algunas sus autores confiesan haberlas escrito a instancia suya. Señalaré brevemente tres en estricto orden cronológico. Fray Felipe de Guimerán, breve historia de la orden de Nuestra Señora de la Merced, publicada en Valencia en el 91. Jaime Prades, historia de la adoración y uso de las santas imágenes y de la imagen de la fuente de la salud, publicada en la misma ciudad seis años después, en 1597. Y de Antonio Sobrino, vida espiritual y perfección cristiana del año 1617. Ninguna sobresale precisamente por su originalidad y su rasgo más distintivo probablemente sea su carácter virulentamente antiprotestante y en menor medida antimusulmán. Pero también su beligerancia contra cualquier disidencia real o potencial dentro del campo católico. Un aspecto secundario, tanto en Molanus, Giglio o Paleoti, más centrados en señalar defectos y proporcionar soluciones. Guimerán, por ejemplo, dedicó su prólogo a imágenes rescatadas de herejes y musulmanes. Prades confesaba haber escrito su libro contra los herejes de Francia, Alemania, reyes y reinos de Inglaterra. Y Sobrino recordaba que Rivera le encargó el suyo en 1610 como refutación a los llamados perfectistas flamencos y alentado por la visión del alma del carmelita descalzo, Fray Jerónimo Gracián, de la Madre de Dios, publicado en Bruselas en 1609. Como veremos, esta militancia antiprotestante aflora por doquier en la decoración del Colegio del Patriarca o del Corpus Christi. Refutación monumental a los ataques contra los dogmas católicos presidido en su altar mayor por un Cristo rescatado a los protestantes al que acompañaban altares dedicados a la Virgen, la Transustanciación, el Purgatorio y los más diversos santos. Pero, ¿acaso sea la tremenda densidad icónica de la Iglesia enteramente decorada con pinturas desde zócalo hasta el techo, donde apenas queda, por tanto, un espacio sin cubrir con pintura el argumento más contundente esgrimido por Rivera en defensa de la importancia de las imágenes para el catolicismo? La fuerte personalidad de Rivera y la larga duración de su arzobispado, ya he dicho que son 42 años, lo han convertido en la figura clave de la contrarreforma en Valencia, tanto en el terreno eclesiástico espiritual como en el artístico, y así fue siempre y cuando tomemos tal afirmación con prudencia y no pensemos en una cesura radical en la vida religiosa y artística valenciana antes y después de Rivera. Del mismo modo que en su acción pastoral fue precedida por la de los arzobispos de la envergadura del citado Martín Pérez de Ayala o de Santo Tomás de Villanueva, modelo de prelado tridentino avant la letra, y como Rivera, celoso, devoto de la Eucaristía y fundador del único seminario anterior a Trento, el arte valenciano tampoco cambió radicalmente con su llegada. La Valencia en la que vivió Rivera es una sociedad donde la imagen estaba cobrando un protagonismo inusitado. Y aunque tal realidad fuera común a toda Europa, no por ello podemos ignorarla. Nunca como entonces las imágenes habían disfrutado de semejante difusión, ya fueran grabadas, pintadas o esculpidas, y basta ojear los dietarios de la época para constatarlo. La manifestación más significativa de este fenómeno fue la irrupción masiva de la pintura en ámbitos domésticos y representativos, lo que se tradujo en un aumento del número de talleres pictóricos, en la importación masiva de pinturas e incluso en la proliferación de aficionados que hacían la competencia a los profesionales, como denunciaron los integrantes del Colegio de Pintores de 1607. Las imágenes servían además a los más diversos propósitos. Imágenes infamantes, como los pasquines con que atacaron al mismísimo Rivera en la Universidad de Valencia, conmemorativas, científicas, devocionales y también las que integraban un incipiente coleccionismo. Las imágenes no fueron un gran quebradero de cabeza para Rivera, más allá de los recurrentes excesos generados por la religiosidad popular, consistentes más en el uso dado a las imágenes que en las imágenes en sí. Aunque las imágenes erróneas de haberlas se retirerían, no debieron abundar, pues no hay rastro de ellas en la literatura o la documentación de la época. Y en realidad la pintura valenciana anterior y posterior a Rivera se mantuvo dentro del decoro y apegada a la ortodoxia iconográfica. La literatura valenciana de la época sobre iconografías sacras es de hecho exigua y se limita al Pro Divae Caterinae Senensis Imaginibus Dilucida del Domenico Vicente Justiniano Antis, publicado en 1583, que en su última parte aborda cómo representar adecuadamente a la mística italiana, a Santa Catalina de Siena, un tratado que Pacheco invocó como argumento de autoridad en su arte de la pintura. Es no obstante de lamentar que en 1591 ardiera en el incendio de la parroquia de Santa Catalina la copia que allí había al óleo del juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, verdadera piedra de toque para cualquier teórico o eclesiástico preocupado por las imágenes sagradas. Aunque ignoramos si la copia reproducía el fresco en su estado original o más probablemente tras la intervención de Volterra, no consta que generase polémica en Valencia. Antes, al contrario, su desaparición fue lamentada por Porcar en su dietario. En realidad, las únicas imágenes susceptibles de generar polémica eran las de los individuos muertos en olor de santidad, asunto al que volveré, tanto por el modo como se les representaba, con halos, éxtasis, visiones, como por el trato que se les dispensaba. El esfuerzo de Rivera, este sevillano procedente de Badajoz, por integrarse en la sociedad valenciana fue ímprobo y legalmente culminó el 24 de octubre de 1591, cuando solicitó su naturalización como hijo y residente de Valencia. Rivera supo insertarse igualmente en la religiosidad valenciana, abrazando y promoviendo sus devociones. Una de las estrategias seguidas para ello fue la cerrada defensa de los santos valencianos pasados y, esto es interesante, futuros. Rivera creía firmemente en el papel intercesor de los santos, pero su idea de santidad no se limitaba a tiempos pretéritos y, como relató su primer biógrafo, veneró y honró a los santos, y cito, entre comillas, no solo a los que están ya gozando de Dios en el cielo, sino a los que viven aún y andan entre nosotros y conversan, cierro comillas. Rivera fue, además, muy consciente de la importancia del santoral local como encarnación de las tradiciones y aspiraciones de una comunidad. Se sumaba así a un sentimiento muy extendido entonces en Valencia que aunaba a corografía y a geografía la historia de la ciudad con su vida espiritual y que culminaría en las décadas de la historia general de Valencia de Gaspar Escolano, aparecidas en 1610 y 1611, primera y segunda parte, que incluía un elenco de los grandes nombres que Valencia había dado el mundo, encabezada precisamente por sus santos. El papel integrador de las devociones locales y su enraizamiento en la historia ciudadana está admirablemente reflejado en los frescos de la Iglesia del Colegio, del Patriarca, particularmente en los protagonizados por San Vicente Ferrer, santo valenciano, en el transepto. Uno representa la solemne recepción de su reliquia el 16 de julio de 1600, en una Valencia ideal unida por la fe y solemnemente jerarquizada. El otro, el milagro que opiró la citada reliquia en un espacio tan emblemático y me atrevería a decir tan reconocible por quien lo viera, como la sala dorada de la ciudad de Valencia, el ámbito cívico más importante de la ciudad. Ambas escenas, pobladas de retratos de contemporáneos de variada extracción social, poseían un innegable valor histórico al documentar no solo la veracidad de los hechos narrados, sino también el privilegiado lugar, Valencia, en que acaecieron. Rivera acompañó estos frescos con otros celebrando la vida y muerte de los dos santos valencianos por excelencia, San Vicente Mártir y el ya citado Vicente Ferrer. A este, el de mayor arraigo popular, dedicó además un altar lateral, la aparición de Cristo a San Vicente Ferrer, encargado a Francisco Rivalta. Pero junto a los santos preceptivamente canonizados, Valencia podía esgrimir los nombres de otros muchos recientemente fallecidos en olor de santidad, cuya beatificación propugnaban sus devotos, e individuos que, no por casualidad, pertenecían todos a órdenes religiosas. No hace falta señalar los beneficios espirituales, pero también materiales, que reportaba la posesión del cuerpo de un santo, como tampoco la competencia que se estableció entre las órdenes por acrecentar sus panteones de santos, con los dominicos siempre a la cabeza en Valencia, por el prestigio que reportaba su vinculación con San Vicente Ferrer. Fueron numerosos los frailes y monjes que habitaron en Valencia durante la segunda mitad del siglo XVI, que, con mayor o menor prontitud, fueron oficialmente declarados venerables, beatos e incluso santos. Hasta cuatro de estos últimos, Santo Tomás de Villanueva, San Luis Bertrán, San Pascual Bailón y el propio Patriarca Rivera. Pocas ciudades, si hubo alguna, podía apreciarse de tamaña saturación de santidad. Y el Patriarca supo mantener un inteligente equilibrio entre las partes interesadas. San Luis Bertrán, nacido en 1526 y muerto en 1581, fue el santo vivo más importante que encontró Rivera a su llegada a Valencia, con quien de inmediato congenió y a quien acompañó en su lecho de muerte. La promoción de la santidad de uno de estos individuos muertos en olor de santidad seguía una precisa estrategia que incluía la inmediata narración de su vida con una relación de los milagros operados desde su muerte. La de Luis Bertrán aparecería en 1582, un año solo después de su muerte, escrita por este antís que antes comenté. Y, aparte de la publicación de esta vida y milagros, una campaña de difusión de su imagen. Pues la imagen no solo celebraba al fallecido, sino que se convertía a su vez en un instrumento para hacer milagros. Es decir, cuántos de los milagros se habían operado gracias a la aparición de una imagen del santo o invocando a la imagen de ese santo. El mismo Antís, el biógrafo de San Luis Bertrán, así lo recoge al señalar cómo, estando el futuro San Luis Bertrán, orando en la celda de San Vicente Ferrer, delante de su imagen, se arrojó al suelo para besarle los pies y el santo se abaxó, se bajó de la imagen y le levantó de tierra. De Luis Bertrán, cuenta este mismo Antís, fue sacado un retrato en el lecho de muerte que serviría de modelo a docenas de lienzos firmados por Juan de Sariñena y Francisco Rivalta, muchos, muchísimos de ellos, encargados por el propio patriarca Rivera, o San Juan de Rivera, quien habilitó un espacio para su culto en la iglesia del colegio y uniendo el retrato del santo con una reliquia, el crucifijo de Terracota, que supuestamente le había hablado. Ahí tenéis, bueno, la parte de esto, mientras que la imagen de San Luis está pintada, el crucifijo no, es el crucifijo original en Terracota que perteneció a San Luis y que supuestamente le había hablado. El patriarca se involucró especialmente en el patrocinio de algunos de estos individuos, muchos de los cuales no han llegado precisamente a los altares. Uno de ellos fue Sor Margarita Agulló, una beata de la Tercera Orden Franciscana, fallecida en 1600 y a quien veis aquí retratada por Sariñena, o el ermitaño Pedro Muñoz, que es el que tenéis a la izquierda, pero también el carmelita Francisco del Niño Jesús, muerto en 1604. Rivera no solo hizo acopio de sus retratos, sino también, esto es muy interesante, de sus cuerpos. De hecho, aquí tenéis tanto la Agulló como el ermitaño Pedro Muñoz, sus imágenes están justo encima de sus tumbas, mientras que del hermano Francisco del Niño Jesús, pues solo pudo conseguir una pierna porque murió en Madrid. Y el intercambio pistolar es fascinante de qué partes estaban negociando, cuál le daban a cada uno y cuál se quedaba una. Al final, Rivera se tuvo que conformar simplemente con una pierna. ¿Por qué este acopio de cuerpos y reliquias? Sin duda, con la vista puesta en su eventual beatificación y en la creación, por parte de Rivera, de su propio panteón relicario. Más aún, incorporó a estos y a otros personajes en varias de las escenas sacras de la Iglesia. En la viuda Egipto, interrumpe este ermitaño Pedro Muñoz, que tenéis a la izquierda, estos son frescos de la Iglesia del Colegio Patriarca, y su vicario, Miquel de Espinosa, obispo de Marruecos, mientras en la pared de enfrente, pues aparece el hermano Francisco del Niño Jesús y en el venerable dominico, Domingo Anadón, que es el que tenéis aquí. El conjunto, es decir, la Iglesia, quien entra en la Iglesia, quien ve esos frescos, quien ve esos retratos, quien ve esas tumbas, el conjunto transmitía así un mensaje absolutamente inequívoco, la posibilidad de una santidad cercana y la asimilación de Valencia al Reino de los Cielos. Las miras de Rivera iban, sin embargo, más allá de Valencia y quiso otorgar a su fundación una dimensión verdaderamente católica, entendida esta como lo que significa, universal. De ahí la incorporación de devociones no locales de prestigio, como la sevillana Virgen de la Antigua, recordad que él era sevillano, y la florentina de la Anunciata, en ambos casos, imágenes con estatus de reliquias, pues ambas debieron ser tocadas al original. También de imágenes arqueopoyéticas, es decir, no hechas por manos humanas, procedentes de tierras de herejes, como el famoso Cristo del altar mayor, entre comillas, como dice en sus constituciones, de admirable fábrica, tal que aparecer de hombres peritos en el arte, así naturales de España como extranjeros, es la más excelente imagen y figura que se halla en España ni en otra parte de la cristiandad. Y la cabeza y rostro se juzga por cosa hecha por manos de ángeles. Y así fue hallada de milagros. Esta era la típica imagen que había sido mutilada, había sido profanada por protestantes y que Rivera rescató, trajo y le otorgó este estatus absolutamente milagroso. Probablemente la incorporación más significativa fue la del cuerpo de San Mauro, porque se trató de un cuerpo entero, de un santo de la iglesia primitiva, procedente directamente de Roma, pero también porque constituye el mejor ejemplo de esa simbiosis entre lo local y lo universal que caracterizó el pensamiento de Rivera, al convertirse este San Mauro, que no tenía ninguna vinculación con Valencia, el 7 de junio del 31 de 1631, en copatrono de la ciudad de Valencia. Bueno, hemos visto varias de las muchas imágenes religiosas reunidas o alentadas por Rivera y cómo se ajustaban a las funciones que la iglesia tradicionalmente les otorgaba, incluyendo la nueva dimensión documental que le agregó la contrarreforma. Pero, ¿y el arte? Conviene desterrar varios lugares comunes sobre la pintura llamada de la contrarreforma. En primer lugar, es el de la existencia de un estilo tridentino, pues el concilio se limitó a dar normas generales que obviaban cuestiones que podríamos llamar de estilo. El resultado fue una amplia variedad de respuestas, tan ajustadas todas a las nuevas exigencias del decoro como estéticamente distantes entre sí. El segundo de estos lugares comunes que conviene desterrar es el de la desvalorización estética de la denominada pintura reformada, como si fueran incompatibles de coro y goce estético. Y es posible que en algún caso extremo así fuera, pero el ideal preconizado por la iglesia no era ese, sino el de una pintura a la vez docta y devota, es decir, capaz de satisfacer por igual las exigencias devocionales y estéticas. Rivera y su fundación, el Colegio del Patriarca, ofrecen sin duda una atalaya privilegiada para abordar estas cuestiones. Un repaso, la pintura reunida por Rivera delata en primer lugar una nítida decantación por la pintura extranjera y dentro de esta una clara decantación por Italia en detrimento de Flandes como suministradora de pintura sacra, fenómenos ambos habituales en la España de fines del siglo XVI, con el escorial como ejemplo señero. La pintura italiana proporciona un muestrario bastante amplio que reúne representantes de la llamada contramaniera, Federico Zúcaro, Marcello Venusti, Vincenzo Conti o Giovanni Estradanus, junto a una completa representación de los distintos modos de manera devota en Boga en Italia en las décadas de 1580 y 90. Escipione Pulzone en Roma, Alexandro Alori y Giovanni Vizelli en Florencia, Francisco Barocci en Urbino y Antonio y Vincenzo Campi en Milán. Solo se echa en falta alguna obra de impronta carraciesca procedente de Bolonia. A ellas podrían y deberían añadirse las obras del greco que poseyó. Lo que me interesa destacar es que todas estas pinturas son tan pulcramente acordes a las exigencias del decoro demandadas por la Iglesia como formalmente distintas entre sí. ¿Qué tienen en común? Barocci y Pulzone, Los Campi y Estradanus o el greco Otsúcaro. Nada. Sin embargo, todas ellas se ajustan a estas demandas de decoro exigidas por la Iglesia trastrendo. Los nombres de estos pintores nos hablan de un Rivera al tanto de las últimas tendencias en Italia, incluso en sus gustos por los maestros antiguos. Poseía pocos y en copias o débiles réplicas de taller, pero significativamente solo de aquellos que conocieron un revival en las décadas finales del XVI precisamente por haber sabido aunar devoción y seducción como Bernardino Luini, pintor predilecto, recordémoslo, de Federico Borromeo, Corrello, Andrea del Sarto y Rafael. Y todo sin salir de Valencia. Rivera compraba obras extranjeras a marchantes activos en Valencia y Sevilla, pero las más importantes se las proporcionaban los agentes que el cabildo catedralicio tenía permanentemente ante el papa y el rey. Apenas sabemos de estos agentes, en el mejor de los casos, sus nombres, como el de Jerónimo Asoris, el más importante de todos en Roma. Ignoramos igualmente qué instrucciones recibían de Rivera más allá de las medidas en el caso de los cuadros destinados a altares. Por las razones antes enumeradas, por su confinamiento en Valencia y por su desconocimiento de la literatura artística más avanzada, Rivera no debía estar en condiciones de sugerir nombres. Y, de hecho, en la documentación, incluso en sus inventarios, los nombres brillan por su ausencia. Pero por las obras que recibió parece evidente que demandó pinturas acordes con las últimas tendencias. De hecho, los agentes fueron actualizando el estilo de las pinturas que remitían con el paso de los años, enviando en cada momento obras de pintores de vanguardia. De Roma, Zúcaro y Pulsón en la década de 1590 y Caravaggio, aunque fuera a través de una copia en la siguiente. E igual sucede con las procedentes del milanesado. Lo siento, creía que la tenía. Sí, aquí tenéis, la copia de Caravaggio. ¿Veis cómo va actualizando? Es decir, desde las primeras obras que manda de Roma, que son cuadros como el de Marcelo Benusti, pues en cada momento lo que van mandando es lo último que está en boga, incluyendo incluso una copia de Caravaggio. Igual ocurre en Milán, es decir, nada se parece a las obras de los Campi primeras, a las obras de Morazzone que mandaría al final. Y, de hecho, en algún momento se mostraron realmente osados, ¿no? Y realmente estos agentes demostraron una encomiable iniciativa, como fue el caso de cuando encargaron a este martirio de San Mauro, recordad que es el santo cuyo cuerpo había traído el patriarca a Valencia, pues encargaron este martirio de San Mauro a Giovanni Baglione, una obra de 1600 pintada, cuando Baglione, pues prácticamente, no voy a decir que era un desconocido, pero estaba en sus inicios, es decir, que demostraron este gusto, esta querencia por lo que estaba en cada momento de moda. Una entrada del dietario de Mosén Juan Porcar, un sacerdote valenciano, ilustra bien esta ansia de novedades, este deseo de estar adecuado, estar a la última por parte de Rivera. Cuenta Porcar que el 2 de marzo de 1599 el patriarca mandó retirar a instancias del nuncio Fernando Niño de Guevara las cortinas que cubrían los altares de la iglesia de San Martín, porque, como le había dicho él, el nuncio, Fernando Niño de Guevara, en Roma así se hacía, es decir, en Roma ya no se cubrían los altares con cortinas. Rivera quiso tener una iglesia decorada como se hacía en Roma, con las paredes cubiertas de frescos y obras representativas de los pintores que allí trabajaban. Y eso fue lo que es el patriarca. La mayoría de pinturas proceden de hecho de Roma, incluso las de pintores activos en Florencia como Vizeli o Estradanus llegaron desde Roma. Más difícil es descubrir los criterios seguidos por los agentes del patriarca para elegir autores. Vínculos con los jesuitas como sugiere que el purgatorio de Zúcaro que antes os he mostrado sea una réplica del que realizara el mismo pintor unos años antes para el Yesú. Otros pintores representados en el patriarca se movieron en la órbita de Zúcaro como Rizzi, de Novara o Conti, pero estos también trabajaron para el cardenal Esfondrato milanés, próxima a Cálogo Romeo y cardenal de España. Como digo, son simplemente hipótesis pero hoy por hoy pues por desgracia es imposible ir más allá de ellas. Y con respecto a los pintores activos en Valencia, pues cuando Rivera asumió el arzobispado en 1569, Joan de Joanes dominaba el panorama artístico local y siguió haciéndolo hasta su muerte una década después en 1579. Que Rivera no encargara a Joanes obra en vida y solo poseyera suyo un Cristo portacroche, este que os muestro, ha hecho que se plantee cierta incompatibilidad entre ambos, como si Juanes o Joanes y la Contrarreforma fueran nociones antónimas y cupiera a Juan de Sariñena el honor de haber plasmado visualmente los valores espirituales de la época. Juan de Sariñena como el gran pintor de la Contrarreforma. Tal percepción es, a mi juicio, errónea y se sustenta en la asunción de una evolución lineal de la pintura que empobrece nuestro entendimiento de la realidad pictórica valenciana del último tercio del siglo XVI. Y no los motivos por los cuales Rivera no tuvo relación con Joanes pero conviene señalar que entre 1669 cuando llegó y 1679 cuando murió el pintor apenas la tuvo con ningún pintor debió estar simplemente más volcado en administrar la archidiócesis y que para las modestas labores pictóricas que entonces demandó se sirvió precisamente un discípulo de Juanes de Gaspar Requena el joven el primer pintor valenciano que se documenta al servicio del patriarca en 1569 tampoco la llegada de Sariñén al mismo año de la muerte de Juanes a Valencia en 1579 supuso una ruptura es cierto que pintó alguna obra para el patriarca alejada de la sensibilidad de Juanes como este Cristo a la columna en 1587 pero no lo es menos que su pintura devocional acabó apegada a los modelos juanescos una misma querencia por Juanes demostraría Francisco Rivalta en su caso alentada por una sincera admiración y una común fascinación por los modelos piombescos en realidad era difícil para cualquier pintor activo en Valencia entre 1569 y 1611 sustraerse al influjo de Juanes pues fueron estas las décadas en que su figura empezó a adquirir una dimensión mítica que traspasaba el estricto medio artístico y que culminaría en 1610 en las citadas décadas de Escolano cuando lo incluyó entre los grandes hombres que la ciudad había dado al mundo pero Juanes no sólo era una gloria local fue precisamente entonces cuando a menudo manipulando la realidad empezó a forjarse la imagen de Juanes como epítome de pintor cristiano no por su trayectoria vital nada y en ella que avale una piedad extraordinaria sino por su habilidad para actualizar la imaginería católica fue él y no Rivalta y mucho menos Sariñena el verdadero forjador de la iconografía sacra vigente en España en Valencia hasta bien avanzado el siglo XX desde la última cena al Cristo eucarístico pasando por los Porta Croce o la Verónica de la Virgen y es que en Valencia el gran pintor de la Contrarreforma fue en buena medida anterior a ella el eclecticismo hacia la pintura mostrado por Rivera y no empleo el término eclecticismo de forma peyorativa en modo alguno dificulta intuir en él un ideario estético no fue ciertamente un sofisticado conocer pero tampoco un consumidor pasivo presto a aceptar cuando llegaba Rivera no debió ser insensible a la calidad no lo fue de hecho e incluso cuando pidió una copia puntual de la Virgen de la Antigua que antes les he mostrado se empeñó en que le hiciera un pintor importante vasco de Pereira con su consiguiente costo cien ducados y ponderó expresamente su calidad en las constituciones del colegio la virtud de Rivera extraordinaria fue saber qué podía esperar de cada pintor Sariñena por ejemplo que antes mostró alguna obra suya como Rivalta no dominaba la pintura al fresco pero era buen retratista y como tal lo empleó básicamente como retratista solo pintó para Rivera una obra religiosa el Cristo a la columna que antes os he enseñado pero Rivera no contó con él para los altares de la iglesia probablemente porque desconfiaba y con razón de su habilidad como pintor de historia y de su capacidad para articular narraciones ambiciosas el razonamiento inverso puede hacerse con el genovés Bartolomé Matarana eficaz fresquista suyos eran los que antes os he mostrado con milagros de San Vicente Ferrer o la recepción de su reliquia o los de estos techos digo un eficaz fresquista con recursos para grandes composiciones pero cuya técnica lo hacía absolutamente incompatible con el acabado que Rivera exigía para los cuadros de altar o la intensidad psicológica de los retratos esta división de funciones llevó de hecho aparejada a veces una forzada colaboración entre los artistas y así por ejemplo está documentado como el 2 de mayo de 1603 se pagaba a Rivalta por un retrato del obispo Espinosa entre comillas para que Matarana el fresquista lo retratase en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua es decir como sabía a cada uno lo que tenía que pedirle Rivera encontró finalmente su pintor en Francisco Rivalta pero no fue un flechazo tampoco instantáneo lo empleó primero como retratista y solo tras demostrar su valía en el retablo mayor de la iglesia de San Jaime de Algemesí en 1603 y 1605 le comendó empresas más ambiciosas en el colegio concretamente dos grandes cuadros de altar la aparición de Cristo a San Vicente Ferrer que antes os he mostrado y la última cena que en estos momentos está en el altar mayor esta última obra esta última cena creo que sintetiza muy bien que esperaba Rivera de la pintura tanto en términos estéticos como doctrinales de entrada de un lado estamos ante una obra que se encardina admirablemente bien con el clima espiritual valenciano mediante la presencia destacada del Santo Grial sabéis que según los valencianos pues el Santo Grial es el que se conserva en la catedral cuya festividad instauró precisamente el patriarca en 1607 y también del ermitaño Pedro Muñoz como uno de los apóstoles es el personaje barbado a la derecha este ermitaño cuyo cuerpo tenía pero además el lienzo de Rivalta huérfano de elementos anecdóticos obliga a centrar la atención en el eje Cristo Pan Cáliz mientras la disposición envolvente de los actores evoca la perfecta de forma perfecta la común unión de los fieles con Dios que es la esencia de la Eucaristía sacramento al que estaba dedicado el colegio como confío haber demostrado en estos minutos no podemos hablar de una idea de la pintura en Rivera el pelado tuvo muchas y diferentes y en modo alguno excluyentes entre sí fue muy consciente de los muchos y variados cometidos de la pintura de la profana a la que apenas se ha aludido y la religiosa y dentro de ésta distinguió perfectamente las obras devocionales de las animadas por otras intenciones ya fueran pedagógicas o documentales en términos estéticos demostró un sano eclecticismo y acaso el único elemento de continuidad a través de toda su carrera se localice en la pintura devocional pues tanto en Morales como en Juanes y finalmente en Rivera encontramos esa misma raíz piombesca aunque cada uno la reinterpretará de distinto modo quiero pensar que Rivera que llegó a encargar a Rivalta copias puntuales de composiciones de piombo entonces en Valencia como esta que tenéis aquí fue consciente de ese elemento de continuidad desde Morales hasta Rivalta y para terminar permítanme una última reflexión que me parece pertinente dado el curso en el que estamos Rivera encontró en Morales al pintor adecuado para plasmar en imágenes sus aspiraciones religiosas durante sus años pacenses es evidente que esas obras continuaron agradándole y prueba de ellos el lugar privilegiado que otorgó en el colegio del patriarca al tríptico con el juicio del alma pero no debió pensar tampoco en Morales como alguien imprescindible de haberlo hecho lo habría invitado a acompañarle a Valencia como hizo con otros muchos eclesiásticos o le habría seguido encargando obras desde Valencia y de hecho hasta el final de su vida se hizo traer pinturas de Sevilla da la impresión de que una vez en su nueva sede Rivera se dio cuenta de que los retos eran otros y de que el ambiente artístico intelectual y religioso demandaba otros artífices muchas gracias aplausos